Hace poco, el equipo de Descendientes nos acaba de revelar por fin los nuevos aspectos que tendrán Mal, Evie, Jay y Carlos en Descendientes 3. Recuerda que estoy sorteando tarjetas de Google Play y unos juguetes de Descendientes. Si quieres participar, simplemente tienes que suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones, dejar tu like en el video y comentar lo que quieras. Entre más comentarios hagas y entre más sea tu apoyo, más oportunidades tendrás para ganar. Sé que muchos de nosotros habíamos estado esperando y preguntándonos sobre cuál era la nueva ropa o look que tendría nuestros 4 personajes favoritos de Descendientes. Y es que el equipo de Descendientes nos acaba de revelar por primera vez sus nuevos atuendos mediante un video, el cual como vemos, sus vestuarios se ven fantásticos. En esta foto, lo que llama más la atención es que nos muestran que Evie está agregando un poco de color rojo a su ropa, lo que no solía hacer en el pasado. Además, Sofía Carson nos mostró unas fotos de cómo ella se ve de espaldas con su nueva ropa, el cual se ve bien. Al igual, algo increíble es que Mal vuelve nuevamente a tener el color púrpura en su cabello, pero esta vez con un púrpura intenso. Algo que nos hace recordar a la primera película de Descendientes, también de que la ropa de Mal se asemeja a la que tuvo en su primera película. A Carlos vemos que su aspecto cambió bastante, y por último a Jay vemos que lo que cambió fue su traje, pero de igual modo se ven geniales. Al día de hoy, Descendientes 3 está en producción y su nueva película se estrenará en el verano del año 2019. Bueno, eso ha sido todo, si te gustó el video no olvides dejarme tu like, al igual no olvides suscribirte a mi canal, ya que estaré sacando varios videos sobre todo lo relacionado a las películas de Descendientes y sus futuras películas, como noticias, curiosidades, teorías y entre muchas cosas más. Recuerden que los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!